Bueno, empate con sabor a poco para el decano. Sí, la verdad que lo recibo con sabor a poco porque creo que merecíamos los tres puntos. Tuvimos las mejores oportunidades. Si no fue figura de arquero de ellos, pegan el palo porque sacó dos o tres pelotas abajo. Una de repuso al ángulo. Así que una muy cerca de Carlitos. Creo que hicimos todo lo posible, pero bueno, entró lamentablemente. Seguimos peleando de ahí abajo, pero bueno, aún no vamos a bajar los brazos. Y vamos a tratar de hacerlo con la mayor cantidad de puntos posible para pensar en el federal. Bueno, vos viste que ahí adelante, viste un partido muy trabado. Sí, la verdad que sí. Fue bastante trabado y bueno, tratamos de hacerlo mejor. Pero bueno, tiene una defensa muy dura, muy joven. Y bueno, sí, se hizo duro como sí.